El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, aseguró que el turismo es la principal actividad económica del Estado. Asimismo, comentó que Guerrero está muy bien colocado en el turismo a nivel nacional y dijo que su gobierno continúa en la lucha para que el turismo internacional le ponga los ojos en la entidad. En ese sentido, el mandatario estatal comentó que el turismo genera inversiones, empleos, movimiento económico y estabilidad en el Estado. Héctor Astudillo comentó que si el tema del turismo es tan importante es porque genera una derrama económica significativa y al mismo tiempo que genera empleos. Con respecto al turismo y la inseguridad comentó, el turismo es como el oxígeno que tenemos y el problema de la inseguridad es la enfermedad. El mandatario estatal informó que las obras de infraestructura turística que son llevadas a cabo actualmente, tienen el objetivo de albergar grandes eventos donde el puerto de Acapulco será sede. Asimismo dijo que Acapulco avanza con la recuperación de playas en la zona tradicional, lo cual es la razón del rescate de playa Manzanillo y la rehabilitación del paseo del pescador. Y con respecto a estas obras, los ciudadanos se muestran muy positivos, de acuerdo con el mandatario, en este aspecto, enfatizó que faltaba atención por parte del gobierno en el área que vio nacer Acapulco como destino turístico y se refirió a que es un lugar que vale la pena recuperar para todos los acapulqueños y debe ser utilizado para ofrecer una mejor imagen. También, en esta entrevista que ofreció a la radio y televisión, destacó que Acapulco tendrá la mejor promoción turística internacional con el Abierto Mexicano de Tenis 2019, que se realizará del 25 de febrero al 2 de marzo. La transmisión de dicho evento deportivo llegará a más de 170 países a través de una cadena televisiva. De igual modo, Acapulco tendrá otros eventos importantes como la Convención Nacional Bancaria y el Tianguis Turístico. El mandatario comentó que el Tianguis Turístico es de México, pero que este año será celebrado en Acapulco, lo cual es una gran distinción para la entidad y es por eso que el gobierno y la ciudadanía deben estar muy preparados para recibir a todos los turistas y participantes del Tianguis. También se refirió al Tianguis Turístico como una gran competencia entre los estados que lo organizan pero que los grandes eventos mueven a Acapulco en los rubros turístico y económico. Con información de Cuadratín Guerrero. Fotografías propiedad del gobernador Héctor Astudillo arroba Héctor Astudillo y del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués arroba Torruco Turismo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comer. Comentarios Powered by Facebook Comer.